Para empezar el día Viernes 24 de junio, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. El Banco de México aumentó 75 puntos base en la tasa de interés. De esta forma pasó de 7 a 7.75%. Es la primera vez que el Banco Central hace un incremento de esta magnitud. Banxico siguió la línea de la Reserva Federal de Estados Unidos, que la semana pasada también aumentó su tasa de interés en 75 puntos base. Así, buscan contener los altos índices inflacionarios. Tremenda balacer en el Salto Jalisco. Policías acudieron a una vivienda para atender una denuncia de secuestro. En el lugar, cuatro agentes fueron abatidos. Tras el arribo de refuerzos, se desató un enfrentamiento. Ocho delincuentes murieron y tres más quedaron graves. El Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria contra el Chueco, en todas las fronteras del país, ante la posibilidad de que busque evadir la justicia por el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. El próximo lunes, 27 de junio, inicia la vacunación contra COVID-19. De los niños de entre 5 y 11 años de edad, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. La jornada podría abarcar tres meses y al momento se han registrado poco más de tres millones de niños. Las dosis que se les aplicará será la Pfizer. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá la próxima semana en Madrid con el Rey Sexto y con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Así lo ha anunciado un alto cargo del Ejecutivo estadounidense. Este encuentro servirá para reafirmar la fuerte relación bilateral entre ambos países y se enmarca dentro de la cumbre de la OTAN prevista para los próximos días 29 y 30 de junio. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias. Para empezar el día.